Música 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 las manos arriba, las manos arriba las manos arriba a ver mi gente toda esa banda suena y suena la bandita sigue y suena la bandita bailar y suena la bandita sigue y suena la bandita bailar y suena la bandita 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¿Dónde estás aquí? ¿Dónde está no? ¿Dónde estás señorita? Descanso yo ¿Dónde estás aquí? ¿Dónde está no? ¿Dónde está señorita? Descanso yo Por esta sí, por esta no, por esta sí, ahorita me canso